Por otra parte, María Eugenia Vidal también introdujo un elemento de discusión. Ella es precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Porque no es más absolutamente bonaerense. Bueno, ahora vamos a ver de qué se trata eso también. Pero planteó un tema que efectivamente genera una afectación muy importante hoy, sobre todo en la clase media urbana y tiene que ver, y en la Ciudad de Buenos Aires, y tiene que ver con alquileres, el precio de los alquileres. Entonces, específicamente, planteó la posibilidad de derogar la ley de alquileres votada recientemente y lo hizo de esta manera. A ver. La ley de alquileres fue un error. Fue un error. No ayudó ni al inquilino ni al propietario. Todo lo que pretendía con buena intención ayudar a mejorar, volvió para atrás. Entonces, la política también se tiene que hacer cargo cuando comete un error. Y hay que derogar esa ley. Y yo voy a impulsar que se derogue, porque hoy están perdiendo todos con esa ley. Bueno, esto va a ser interesante, porque Vidal parte de una realidad. Y es que la ley, dicen quienes reconocen que la ley es buena y es muy importante y es un avance en términos de regular los alquileres, que era una necesidad y que no lo maneje solamente el mercado, dicen, bueno, pero faltó el Estado tratando de condicionar a los abusos que vinieron después de la sanción de la ley. El mercado dice, a mi modesto modo de ver, es lo que representa a Vidal. Dice, vieron, cada vez que se mete el Estado a regular, hace lío. Así que va a ser un debate interesante. Te digo que hay varias voces del frente de todos que van a acompañar a Vidal. Sí, está bueno lo que plantea Vidal ya como tema, porque es un problema el tema de los alquileres. El tema es interesante y es un problema muy, pero muy serio. Después, si la ley es buena o no, eso ya lo vamos a discutir más adelante seguramente. Ahora, claro, candidatos y candidatas lo que intentan es llegar a un sector del público joven, peque, diría yo, y entonces empiezan a incursionar en distintas redes sociales. En TikTok, bueno, María Eugenia Vidal, antes de lanzarse con un videíto por TikTok en su barrio de flores, el de siempre, el que nunca dejó, antes le pidió algún consejo a alguien que lo viene utilizando hace tiempo y sabe bastante, escuchen. Vos que ya sos un tiktokero experto, ¿qué consejos me das para TikTok? Primero, hay que reírse mucho, buena onda, no pensarlo nada, improvisación total. Y vos sabés que los chicos por la calle me dicen, vos sos el de TikTok. Así me conocen. El pelado. Sí, claro, el pelado de TikTok. Hay que reírse de uno mismo también, es otro consejo. A mí me juega bastante con la pelada, no sé bien por qué, pero bueno. Perfecto, listo, lo tomamos.